A los 17 años te enteras que vas a ser papá, o sea, es un niño realmente hoy que ya estamos más grandecitos. Te das cuenta que a los 17 eres un niño todavía y sin embargo asumiste con toda la responsabilidad ese papel. Era fácil que a lo mejor al paso del tiempo por haber sido papá tan joven y estando en una situación tan exitosa, pues la familia a lo mejor dejarla de lado y sin embargo siempre ha sido ese hombre responsable. ¿De quién aprendiste? De mi madre. Creo que mi mamá nos dio muchos valores. Yo como hombre, fíjate, imagínate, mi mamá me dio muchos valores que pienso ahorita que la juventud está limitada, no sé cómo llamarlo. Yo miro una juventud también así como, y nosotros como padres jóvenes hemos cometido muchos errores, la verdad. Sin embargo el amor a veces nos ciega, ¿no? El amor a la familia, a los hijos principalmente nos ciega y creo yo que mi mamá hizo lo correcto conmigo. Mi mamá fue muy cariñosa después, ya que yo estaba grande, pero de niño fue dura mi mamá, fue dura mi mamá. Sin embargo le agradezco toda esa dureza, esa enseñanza, porque ella es mi guerrera, es mi héroe, ella es la heroína de toda esta película. Y no lo más mía, de mis hermanas, de mi hermano, porque lo logró, a pesar de que ella no tenía estudio, una señora que fue muy pobre, con sus herramientas. Pero las herramientas, me doy cuenta que en las escuelas no enseñan esas herramientas. Las herramientas del amor, las herramientas de la honestidad, las herramientas del esfuerzo. En fin, muchas herramientas que me gustaría... ¿A qué edad se divorcian tus papás? ¿Tú qué edad tenías? Como, ¿qué? Nueve años. ¿Por eso tú asumes esa responsabilidad de ayudarle a tu mamá? Sí, sí, este... Sí, estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Pero se lo agradezco mucho. Le agradezco mucho a ella. Y también a mi papá. Papá, lo amo con todo mi corazón, a mi padre. Él me enseñó a trabajar también. No tengo nada que reprocharle yo a mi papá. Al contrario, le tengo mucho que agradecer. Creo que nosotros como hijos no tenemos nada que juzgarle a los padres, no afinarle. Ella me decía, tu papá puede ser el diablo, pero es tu padre. Imagínate nada más. Y a la fecha, ahí está. Y yo veo como mis hermanas, cuando llega mi papá, cómo se desviven por él. Cómo se desviven por el Señor. Pero imagínate el mensaje que nos dejó mi mamá. Él no guarda rencores. Él no tener una vida llena de corajes. Es una vida llena de negatividades hacia tus seres queridos. Seres que más quieras. Entonces, yo empecé desde muy niño en esto. Yo le decía, espérenme, mi mamá. Mi mamá trabaja en casa y me daba mucho coraje a mí. Estar chiquillo y ser hombre. Y yo me decía, yo ya quiero crecer porque ya no quiero que mi mamá trabaje. Y yo le decía, espérenme, mi mamá, yo voy a crecer y usted va a tener la vida que usted se merece. Y fíjate que eso también se lo agradezco a la arrolladora. Porque a pesar de que no ganaba mucho dinero, sí me alcanzaba para darle una buena vida a mi mamá. Sí me daba el gusto de decirte que sí me cambió la vida. Eso es algo indiscutible, ¿no? Y la sorpresa me la dio Diosito y el regalo me dio Diosito de darme una profesión sin estudiar. Porque no tuve la oportunidad y porque no me gustó tan bien. Si me hubiera gustado, yo hubiera estudiado. Yo no le he hecho la culpa ni a mi mamá ni a mi papá de que no estudié. No me gustó porque, a lo mejor porque me gustó más trabajar.